¿Qué es el Festejo del Día del Padre? Y lo que los invito es que están con nosotros, que nos acompañen y que disfruten su día, es el Día del Padre, es el día en el que lo que los papás pedimos siempre es convivir con la familia, es tenerlos a todos, recordar a los que ya se nos hayan adelantado y estar presentes en la unidad que distingue a Montemorelos en sus familias.